Los chunquistas son los que nos vamos a juntar en Galicia. Han hecho una paradita y al ver estos CDs tan de puta madre, digo, coño, seguro que el de la vida, puedo hacer una crítica de la gasolinera, Camela, tío, tío, Camela, mira, Camela, 24 besitos de oro, todos eran los de plata, la madre que nos parió. Ah, bueno, chinado, tal, tropicalísimo, eso tiene que ser la leche, tío, una samba. Ahí van los chunquitos, los chunquitos tienen la discografía completa. ¡Anda! ¡Anda y el gasete! ¡Mira, mira, mira! ¡Me doy bolsé! ¡Qué pena que dé el reflejo! Machatas... ¡Chichos! ¡Qué pasada! Pero aquí no para la cosa. Porque, como también tenemos en la web a críticos musicales, perdón, de cine, aquí tenemos el encurador madre mía. aventuras trematuras, magia grafiti, madre mía, esto que pone no sé qué, manos a la polla, pibones rellenos de leche, me cago en la leche, ya no me acordaba de lo divertido que eran los títulos de las películas, flipas con estas tetas, popo, nada y luego poner las típicas pericuritas, nada para verlas, deja la pica y ponte a criticar, nada, vamos pica piedra, presión y todo el resto, me he quedado a vivir aquí, me he empadronado las 140 que me he dado.